Una clienta suberante Una clienta suberante me vino a ver un día Donde yo paso la consulta, también vendo lotería La mujer me dijo que el mario no funcionaba Y le hicieron un cuento con pelototo y alcas de ranas Si así no reacciona ya su mario Que usted sepa siempre que aquí está el tío 24 horas, ¿eh? Hay un club sexual en Cádiz Hay un club sexual en Cádiz Que ofrece a su clientela Pa' que no les dé agujetas Comida y tapas caseras En un cuarto oscuro te come un hojar caucil Y los jueves hacen cataja ciega de flamenquí Yo fui a una cata por puro antojo Y como era ciega me sarto un ojo En una app de citas En una app de citas Conocí a Candelaria Con su perfil de jovencita Pero eran honagenarias Me propuso un trío Ella, yo y su amiga Concha Y a los cuatro días Amadecito lleno de rocha Esa relación me dejó secuela Porque es cierto que a la vez es tiruela A Paquirrín lo ingresaron Pobre A Paquirrín lo ingresaron Con un hito en frontela A la Pantoa le preocupa Que puedan quedar secuelas Se le realizaron dos pruebas de resistencia Cuatro resonancias Y hasta unos test de inteligencia Los doctores dicen que impresionante Está con el hito mejor que antes Recuperarse de su hito y estribillo Recuperarse de su hito Paquirrín se ha propuesto Marichalá se le ha ofrecido Y quiere ser su maestro Él va a ser su coax Su hombre de confianza Le manda ejercicio Tanto mentales como de danza Llevan una vida muy sosegada Los dos juegan mucho A tres enraña Álvaro dijo a Kiko Él y tú se superan Lo que no se supera Haberse follado a doña Elena Puro pena de amores Pues no es imperdonable Si tienes un terreno rústico Te lo hago urbanizable Tipo de chocolate ¿Te lo hago? Meоме más